¿Cuánto tiempo que empezaron las lluvias? Hace como cuánto, casi una semana ya, ¿verdad? Sí, desde el lunes. Casi desde el lunes ha empezado esto y ha pasado así. Vieras en la noche. De que había pasado, parado unos días. En la noche es que molesta más. Vieras, esos aguaceros que caen pero que no paran. Comienzan desde las 7 de la noche hasta la madrugada. Y hasta que, ¿cómo son? En las 6, 7 de la mañana está lloviendo. ¿Lluvias cómo lo han afectado? Ya hay bastante, tanto en lo económico como en lo personal así. Porque con la gente, este problema de esta inundación, de esto, que se sale el río, ya hay mucha gente que ha incomunicado y no pueden salir. Y los datos que aprovechan, digamos, para poder salir o abastecerse de algo de la pulpería o así, es un momento, como decir, ahorita, que no está lloviendo y que tiene un chancecito.